Con una inversión presuntamente asegurada que ronda los 50 millones de pesos, en el 2010 se dio a conocer el proyecto de un relleno sanitario para Tulum, que aliviaría la contaminación que supone el actual tiradero a cielo abierto en el camino hacia Cobá, donde se depositan diariamente más de 80 toneladas de basura. Sin embargo, ese proyecto se ha retrasado demasiado y ya en la administración de Edith Mendoza Pino, su director de desarrollo urbano y ecología, repite una vez más que es ya muy cercano el plazo para el inicio de los trabajos, pues asegura que ahora sí va por buen camino el tema de los permisos ambientales ante la Semarnat. El relleno sanitario se tuvo una reunión con Semarnat México el lunes para reactivar el tema. Nos pidieron unos elementos técnicos adicionales a un estudio hidrológico, particularmente a solventaciones de carácter técnico. Se van a complementar esos estudios y esperamos que en un tiempo muy corto, relativamente corto, podamos contar ya con la aprobación del relleno sanitario. La administración anterior inició algunos procedimientos que quedaron inconclusos. Nosotros los estamos retomando precisamente para salvar la partida de recursos y poderle dar visto bueno y dar adelante para la obra. El relleno sanitario estaría ubicado en la zona sur del municipio, en la carretera hacia Felipe Carrillo Puerto, en terrenos donados por el ejido Tulum.